tengo amigos tengo amigas bienvenidos una vez más a un unboxing aquí en nuestro canal o nuestra comunidad de tecnología hecha por ustedes para ustedes llamada tecnoclips hoy tenemos un huawei un nuevo huawei que está llegando al mercado latinoamericano y vamos a hacer nuestra primera toma de contacto lo vamos a destapar si vamos a hacer un reaccionar para eso vamos a sacar estas que son el tema de los plásticos de seguridad ya ahí ya salió a bueno pero antes de abrirlo miremos un poco la caja en la parte de acá viene con huawei nova y 90 ok recordemos que esta es como una línea de producto que se llama nova que huawei la viene manejando desde varios datos dato importante dato interesante nos dice que es potenciado con app gallery entonces la primera pregunta tiene servicios de google no viene con el tema de app gallery en este lado refuerza el tema de huawei 9 nova y 90 en este lado igual logo de huawei si la la florcita acá trae solamente el logo de que la caja es totalmente reciclable bueno y aquí ya nos trae toda la información huawei nova y 90 inclusive nos dice que es solamente para testeo y si le agradecemos a los amigos de huawei chile que nos han prestado este dispositivo para hacerle este unboxing pero también le vamos a hacer review prueba de cámaras le vamos a hacer todo el tema de trucos prueba de carga por eso es muy importante que en este momento tú te suscribas a este canal para que cada vez que hagamos algo sobre este dispositivo te vayan notificando ok aquí nos dice que este huawei nova y 90 es un teléfono de 128 gb muy muy buen almacenamiento 6 gb de ram y el que nos prestaron en este momento se llama crystal blue azul ok azul cristal el modelo interno interno información hecho en chile ok vale eso es todo lo que trae la caja por fuera y ahora vamos a destapar cuando comenzamos a destapar este dispositivo bueno lo primero que vamos a ver es el dispositivo como tal que viene en una bolsita que mira y ahí está este es el azul cristal blue guau me gustó el color me parece muy bonito y el tema del diseño de la cámara en aro es bastante interesante dice que la cámara tiene y a un inteligencia artificial con 50 megapíxeles su cámara principal y sería uno dos tres cámaras y este que es un flash de doble tono que te va a ayudar con el tema voy a quitar esto por aquí y ahora también revisamos el tema de las huellas y mira por más de que lo toco no quedan las huellas marcadas y el color a pesar de que es azul tiene como se ve como una franja como hacia rosa como hacia púrpura y esto se va viendo como cada vez que lo voy moviendo según el color revisemos los bordes bordes de aluminio este botón de huella ahí se nota a simple vista mira interesante viene con el tema de el parlante en la parte de arriba ve perdón viene con el tema de audífonos 3.5 el parlante que está aquí por afuera vamos a hacer cuando ya hagamos las pruebas a ver si esto le ayuda con el tema del sonido y este otro lado está totalmente limpio parlante acá puerto usb tipo c y vamos a revisar al tiro como se dice acá en chile de una vez si se puede expandir la memoria ram y me dice por aquí no solamente tiene almacenamiento web slot para dos memorias ram pero bueno esto fue el que nos prestó a nuestros amigos de huawei chile debes verificar siempre cuando vayas a comprar este dispositivo si viene para una sin car si viene para dos sin car o si red definitivamente no trae para expandir memoria ok antes de seguir destapando vamos a hacer las mediciones correspondientes esto pongámoslo por acá vamos a ver cuánto es el ancho del dispositivo 7 centímetros y medio de ancho ok y de largo o de alto mejor 16 centímetros y algo más ok 16 centímetros de alto por 7 y medio ahora vamos a ver cuál es el grosor para eso vamos a utilizar esta herramienta que es especializada y bueno te adelanto que si está un poquito grueso ok pero bueno esto no es que sea un dato así totalmente fuerte y de grosor está en 8.4 milímetros de grosor para que lo tenga en cuenta ahora una medida más pongamos esto por aquí perdón y listo ahí está ahora encendamos la gramera para que esta nos diga cuánto pesa este huawei nova y 90 ahí ya está en ceros lo vamos a poner aquí sobre la gramera lo ponemos lo dejamos quieto 196 gramos de peso 196 gramos de peso 196 gramos de peso es el peso de este huawei nova y 90 ahora ya que medimos pesamos vamos a ver qué viene en la caja saco este es el cartoncito donde venía el teléfono bueno lo primero que vamos a ver aquí es el tema de que viene con su llavecita ok para la apertura y nada más nada más debe ser que ya en los teléfonos que se vendan como tal deben ir todo el tema de la garantía el uso y todo eso y como ya nos tiene acostumbrados huawei como tal ok viene con este tema de la que es la carcasa en silicona ok la voy a poner para que veas como se ve el teléfono con la carcasa bien justa perfecta y a la medida y bueno aunque no se le marquen las huellas también es muy importante tenerlo protegido verdad ok y dentro de caja que más viene viene el cargador que nos llegó con las patitas trucadas esto no es nada simplemente comprar una adaptadora patas redondas y ya está y este es un huawei super chair ahí dice no sé si lo alcances a ver en cámara huawei super chair de 40 watts viene aquí con su cable respectivo cable y no trae nada más no trae audífonos pero el hecho de que traiga el cargador bueno es un hecho bastante interesante e importante porque es un ahorro para el cliente como tal el usuario la persona que compra el dispositivo tecno amigos vuelvo y te digo en este momento es tiempo de que te suscribas al canal activar las notificaciones porque pronto estaremos subiendo más información de este huawei nova y 90 de mi parte no es más tecno amigos nos vemos en un próximo vídeo de tecno clips chao chao